Basta una semilla para marcar un nuevo comienzo, dar paso a la vida y producto de esa perfección natural pintar los más hermosos paisajes de la provincia de Azuay. Del árbol de sauce, de su ilustre madera, varias generaciones de maestros artesanos transforman con sus manos y herramientas la cuchara de palo. Siempre con la convicción de que por cada árbol usado debemos plantar 10 más y así retribuir a la madre naturaleza su bendición. Un utensilio fabricado con la materia prima del árbol más noble de Paute, no sólo facilita los quehaceres en la cocina. También mantiene saludable nuestros alimentos a la hora de preparar las más exquisitas comidas de nuestra gastronomía ecuatoriana. Producida en un pequeño paraíso entre montañas andinas y atravesada por un río que alimenta su fértil tierra. Paute te presenta con orgullo la cuchara de palo más grande del mundo y te invita a conocer un destino ideal para vivir la aventura de viajar por Ecuador.